El miedo se ha apoderado de las plazas del viejo continente. El IBEX ha retrocedido un 1,7% y ha cerrado por debajo de los 9.000 puntos. Y aún así ha sido uno de los índices menos bajistas de Europa. Prácticamente todos los valores han acabado la sesión en rojo, aunque han destacado las caídas de fluida y tra viaje que se han desplomado más de un 7%. De hecho, solo las tres farmacéuticas han conseguido salvar el martes, al mirar con alzas cercanas al 4%. El mercado ha vendido en masa después de las fortísimas caídas del lunes en Wall Street, con el Asdaq a la cabeza. Una situación que no mejora el cierre del mercado europeo. A pesar de que el índice tecnológico ha reducido los descensos, el rojo se ha apoderado de la bolsa de Nueva York.